Hoy estamos aquí, mañana puede ser que no Aquí nada lo garantiza Cerquita de ti la vida es mejor Me encanta como me acaricia tu brisa Y yo sé que despierto después de las 12 Si a ti te place, tú sabes lo que tú haces Dependo de ti, ya yo no me mando Te di el control, sigo tu comando Vivo en tu favor, sorprendes a diario Me enamoré de ti, tú eres mi diario Tú Tú Mi casa y yo Adorar a tu nombre gracias a ti No se ha pasado hambre, soy el gentil En el cual te fijaste, yo no sufrí Gracias a tu sufrir, yeah Ya nada me lleno, todo lo que a ti Yo todo te lo debo, contigo me endeudé Conmigo ha sido bueno, todos lo pueden ver De cara es mi milagro, yo nunca lo dudé Dependo de ti, ya yo no me mando Te di el control, sigo tu comando Vivo en tu favor, sorprendes a diario Me enamoré de ti, tú eres mi diario Mi casa y yo Adorar a tu nombre gracias a ti No se ha pasado hambre, soy el gentil En el cual te fijaste, yo no sufrí Gracias a tu sufrir, yeah Yo, yo